Yo quiero más fiesta, hasta que amanezca Saquen los pueblos, la botella y la cerveza Yo voy con tu amiga, se subió a la mesa No pidas el Uber, que es tu penita, se empieza Yo quiero más fiesta, hasta que amanezca Yo quiero más fiesta, hasta que amanezca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!